Aunque la televisión, vos viste, que al mundo tiene informado, hoy se sabe qué ha pasado con apretar un botón. Pero aún en mi nación una transmisión radial, con sol, frío o temporal, escucha el campo expectante algo que viene de ante el mensajero rural. Para Fautino Carvallo de la Estancia del Cimarron, a las 5 va el camión para cargar los caballos. Y que no le cargue el vallo porque la plata no alcanza. Y a Don Cirilo Carranza del Campo de los Borados, esté a las 6 preparado, le van a hacer la mudanza. ¿Te gusta? ¿Sigo? En la zona del perdido, a las 10, Rosa Contrera, arríme si a la tranquera le llevarán el pedido y dígale a su marido de que el patrón le sugiere que antes de las 12 quiere que vaya él con el sordo a apartar dos jaulas y gordos para la feria Roque Pérez. Doña Anita Barragán, dice la Zuni y su ahijada, que de no pasarle nada, el fin de semana van. Y a Don Andrés Santillán le pide Pedro Quintero que a las 3 pasa el lechero hacia un alto en la tranquera y que si no está, lo espera para que le alcance el cordero. Mingo Herrera, cabañero de la estancia de Albertario, el viernes el veterinario revisará los terneros. Jesús Vera, el molinero mañana va tempranón. Y en la estancia de Albardón, al encargado Juan Flore, ahí van los esquiladores, téngale listo el galpón a Don Ricardo Balbuena, que viaje desde el Bihuá. Por la salud del papá, las noticias no son buenas. Y en la estancia de Anchorena, Pocho y Rosita Machado, el nietito ha llegado, su hija Patricia dio a luz, lleva de nombre Juan Cruz, se encuentran en buen estado. Quien conozca esta región, donde asustan las distancias, legua de una otra estancia del campo a la población. Ahí la comunicación nunca pudo ser normal. Solo este espacio radial que jamás falló ni un día, reconocer lo que haría al mensajero rural. No, 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 no.